El cuerpo técnico de Diestrong es última detalles para conformar el unceno titular que enfrentará a San José este domingo a partir de las 5 y cuarto de la tarde. Sí, creo que San José siempre nos ha hecho buenos partidos, tanto allá como aquí, pero creo que el equipo viene haciendo bien las cosas, venimos trabajando bien y esperemos seguir en la misma senda de victoria. Que cada equipo siempre tiene algunas debilidades donde el rival tiene que saber aprovecharlas, hemos estado observando un poco, sabemos sus virtudes que tiene y tanto sus dificultades, así que tratar de desbocarse en eso, tratar de aprovecharlas y poder sacar provecho de todo eso. Los gualdinegros ocupan el octavo lugar en la tabla de posiciones, 6 puntos, tras 3 partidos jugados, 7 unidades menos que el líder Guavirá que tiene 13, aunque con 2 cotejos menos. Sumar de a 3 este fin de semana es una obligación. Bueno, esas decisiones son las que toma el profe, pero creo que la gran cantidad de jugadores que tenemos está lista para jugar, creo que todos trabajamos de la misma manera y todos están deseosos de poder entrar a la cancha, así que sea cual sea la decisión que toma el profe, creo que la idea del equipo siempre va a ser salir a jugar, salir a ganar y traer los 3 puntos. Pese al mal momento que atraviesa San José del anterior torneo y también en este, los atigrados no quieren confiarse y esperan conseguir 3 unidades a hacer respetar la localía. No, más que todo creo que cuando un equipo pasa malos momentos siempre busca ese cambio, esa victoria que lo motive a salir adelante y más que todo van a venir a buscar esa victoria aquí, entonces creo que con el Tigre siempre nos han hecho buenos partidos, a pesar de a veces estar jugando muy mal, siempre viene y nos complican bastante, así que nosotros estar siempre bien concentrados, bien ordenados más que todo y desarrollar el juego que queremos para conseguir los puntos.